En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro lo increpaba, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Como la mayor parte de vosotros sabéis, soy una persona a la que le gusta hacer deporte. Necesito hacer deporte no solo porque físicamente mi cuerpo me lo pide, sino también porque psicológicamente mi mente me lo reclama. Hacer deporte, estar en la naturaleza, me ayuda a evadirme, pues a veces de los problemas, de los agobios, de las neuras que cada uno tiene, que yo también como cura tengo las mías. Y me ayuda a coger oxígeno, a ver la mano de Dios en la naturaleza y, por lo tanto, a ver la vida con otros ojos. Tengo la suerte de vivir aquí en Madrid donde, a tiro de piedra, coges el coche y en diez minutos hay parques donde puedes ir con bicicleta y descansar aireándote y relajándote. Y recuerdo cómo después de esas tremendas nevadas que hubo el año pasado, que aquí en España llamamos la Filomena, nevadas y heladas, por un sitio por donde salía en Valdelatas había multitud de árboles que estaban como si hubiera habido un huracán o hubieran tirado una bomba. Era una catástrofe, cantidad de árboles que tenían las copas hundidas debido al peso de la nieve y del hielo. Pero después de unos meses de trabajo, yo cuando iba con la bici, muchas veces me cruzaba con las cuadrillas de los forestales que estaban ahí trabajando, y cuando el bosque ha revivido, ¿qué diferencia ese bosque, por ejemplo, del que os hablo, Valdelatas, con el parque que tenemos aquí al lado de la parroquia? Aquí cayeron muchísimos árboles, tan grandes como los que había allí, pero con raíces mucho menos profundas, más someras. Y eso fue lo que marcó la diferencia. El árbol que tenía raíces profundas, perdió parte de sus ramas, pero no se vino abajo. El árbol que tenía raíces someras, porque recibe el agua del riego y por lo tanto no necesita profundizar sus raíces, cuando vino la nieve y el hielo, se vino abajo y lo tuvieron que cortar. Esto que pasa en la naturaleza es lo que suele pasar también en nuestra vida como cristianos. La iglesia está atravesando un momento difícil de secularización. Parroquias vacías, ausencia de vocaciones, cada vez menos práctica sacramental. ¿Por qué ocurre esto? Habrá muchísimas razones, pero hay una gran razón. La primera y principal razón es la fiesta que hoy celebramos. Creo que somos a veces como un árbol que tiene raíces demasiado someras. Someras porque nos han enseñado mal, nos han enseñado a que lo importante es sentir. ¿Cuándo voy a misa? Cuando siento. Si siento atracción, si siento necesidad, entonces vengo a misa. Si tengo algo que pedir, entonces vengo a misa. Si me encuentro agobiado, vengo a misa. Pero si no tengo nada que pedir, si no siento necesidad, si estoy atravesando noche oscura porque no siento nada en mi corazón, puedo pasar sin Dios. No vengo a misa. Y entonces, como me han educado en el mero sentimiento, en una religión que si no siente, parece que ya no tiene que vivir su unión con Dios, mi fe es una fe débil. Y cuando vienen las dificultades, la nieve, el hielo, se viene abajo. Cuando tengo enfermedades, cuando hay momentos donde no comprendo a Dios, se viene abajo. Cuando uno ve el Antiguo Testamento y mira la figura de la Virgen María, se da cuenta de cómo María es síntesis de ese Antiguo y Nuevo Testamento. María ama profundamente a su hijo Jesús, pero a la vez, María respeta profundamente a Yahvé, como creador y dueño de todo lo que existe. Y porque le han enseñado que Dios es el Señor, cuando el Señor le pide algo, ¿qué responde María? He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo yo voy a decirle a mi Señor cualquier otra cosa más que hágase tu voluntad? Yo soy tu sierva. Y cuando María no comprende los planes de Dios, ¿cómo reacciona María? Asumiendo el misterio. Yo no soy Dios, Dios es el Señor, yo sé que Dios me ama, me tengo que fiar de Él. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene experiencia de que Dios actúa en la historia de los hombres. No solo les libró de la esclavitud en Egipto, también además, después de 40 años donde son purificados de sus pecados, llegan a la tierra prometida. Y les concede el Señor esa tierra prometida. Y les nombrará jueces, reyes, les enviará profetas para consolar a su pueblo. Ellos sabían que Dios les amaba. Pero a la vez también sabían que tenían que respetar a Dios. Y eso es lo que hoy celebramos. La fiesta de Cristo Rey nos recuerda que Cristo es el Señor, el Rey del universo. Y que por lo tanto mi fe no puede estar basada solo en el mero sentimiento, sino que tiene que estar basada en que he experimentado su amor y que cuando no comprenda los planes de Dios me fiaré de Él porque es el Señor. Y tiene derechos y yo tengo deberes. Y Él es más grande que yo. Me ha creado y en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarme porque tanto me ama que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¿Por qué tantas veces nuestra fe se viene abajo? ¿Por qué tantas crisis de fe? ¿Por qué tantas personas abandonan la práctica religiosa si se han educado en el cristianismo desde niños, fueron bautizados, vinieron a la iglesia, sintieron el amor de Dios, pero no le enseñaron bien. Les enseñaron que solo había que venir cuando sentías necesidad, cuando te apetecía, cuando tenías algo que pedir. Oiga que no, que Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Me arrodillo solo ante Él. ¿Y por qué es el Señor? Sé que Dios tiene derechos y yo tengo deberes. ¿Y por qué es el Señor? Cuando no comprendo, acepto y asumo el misterio. Me fío de Él porque sé que me ama. Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios, pero no siempre comprendo los planes de Dios. Y cuando vienen nevadas, hielos, como mi fe, mi árbol, tiene raúcias profundas, porque no está basado en el mero sentimiento, en que Dios siempre me sostenga, sino que sé que es el Señor, me fío de Él. Y puedo perder una rama, porque me cuesta hacer la voluntad de Dios, porque me supone un esfuerzo y un gran sacrificio, a veces amar o perdonar, pero no me vengo abajo, porque confío en Él y porque sé que Dios me ama mucho más de lo que yo puedo llegar a entender. ¿De dónde proviene la crisis de fe, el secularismo, la secularización que hay en nuestra iglesia? Proviene de que hemos quitado a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida. Le hemos tratado como un amiguete y no es un amiguete, es el Señor. Y cuando yo le doy el lugar que le corresponde y le trato como Él se merece, la casa está edificada sobre cimientos firmes. Cuando no comprenda al Señor, vendré a pedirle ayuda, vendré a pedirle que me sostenga, pero no retaré al Señor, haré su voluntad, no dudaré de Él, como hizo la Virgen María. Es que María comprendió los planes del Señor cuando su hijo estaba colgado en la cruz, a punto de entregar el Espíritu. Tenía el alma rota, el corazón traspasado por una espada, pero sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Lo mismo nosotros. Empecemos nosotros por darle a Dios el lugar que como Señor le corresponde en nuestra vida, el primero. Reza todos los días. Quizás no puedas venir a misa, porque a lo mejor el horario no te lo permite, pero si puedes rezar todos los días, puedes y debes dar gracias, puedes y debes encomendar, a los que sufren y pasan por tu lado. Puedes y debes ser testimonio de Dios, porque tu fe tiene que iluminar también las dudas y los problemas de los que no tienen fe como tú sí lo tienes. Ama a Dios, dale el primer lugar en tu corazón. Y en segundo lugar, en la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia nos recuerda que Él sigue sufriendo y que sufrió cuando subía a la cruz por nosotros, pagó la deuda contraída por nuestro pecado, muriendo en la cruz, pero sigue sufriendo en cada persona que sufre en el cuerpo o en el alma, en el que pasa a nuestro lado, en Él está Jesús, que necesita tus manos, tus dones, tus talentos, tu generosidad, tu entrega, comparte con Él la corona. Un hijo que ama, un súbdito que ama, no se aleja de su Señor, sino que al contrario, consuela a su Señor. ¿Qué es lo que deseará el Señor que hagamos para comportarnos como buenos cristianos? Amarle. Y cuando uno le ama, intenta consolarle. Qué bien poder consolar a Cristo que pasa a mi lado. No veas como un sacrificio absurdo el tener que ayudar a una persona que te necesita. Míralo como un acto de amor, de pleitesía hacia tu Señor, que está presente en el que sufre. Y de esa manera, dándole a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, siendo testimonio ante el mundo de que somos personas de fe porque hemos sentido su amor, no porque siempre entendamos los planes de Dios, no porque no tengamos dificultades que las tenemos. Y asumiendo nuestra corona, que es la corona de Cristo, para consolarle a Él que sufren los pobres, seremos testimonio. Testimonio en el mundo. De que Dios ama a los hombres. Recuerdo cuando estudié Historia de la Iglesia, como el profesor nos enseñó que los acontecimientos importantes de la historia tienen lugar no de golpe y porrazo, sino que son fruto de una corriente. De una corriente que se va gestando a lo largo de los años y a veces de los siglos. Cuando la Iglesia deja de ser perseguida con la paz constantiniana en el año 313 y después en el 380, Teodosio hace al cristianismo religión oficial del imperio, todo eso cambió la forma de ser cristiano. Hasta esa época ser cristiano significaba ser perseguido, jugarte el pellejo. No podías ascender en la carrera, por ejemplo, del ejército, ni en la política, porque eras cristiano. Y ser cristiano era una ignominia a raíz de esa paz constantiniana y de que se hace católico el imperio, como el emperador era católico, ser cristiano te da, te facilita progresar. Y eso conllevó un descafeinamiento del cristianismo. Muchas personas se hacían cristianas, pero llevaban una doble vida. Decían ser cristianos como el emperador, pero no vivían el Evangelio. Y el Señor hizo suscitar a los padres del desierto para que se fueran al desierto, a eso que llamábamos la fuga del mundo, para testimoniar que aquel que sigue a Cristo pone al Señor por encima de todo. Y aquel testimonio sirvió para recristianizar esa sociedad que ya no era cristianizada por el cristianismo, puesto que muchos habían abandonado la práctica religiosa siendo fieles al Señor. ¿Qué tenemos que hacer para recristianizar nuestro mundo? En primer lugar, darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si Dios ocupa ese primer lugar, serás testimonio. Porque intentarás enseñarle a los tuyos que Dios es el Señor. Y vendrás a buscar consuelo, vendrás a decir al Señor que le amas, pero también que le respetas. Y en segundo lugar, recristianizaremos nuestro mundo cuando seamos testimonio del amor de Dios porque somos consuelo de los que sufren en el cuerpo y en el alma, porque vemos a Cristo que está presente en los pobres que están a nuestro lado. Y de esa manera seremos sal de la tierra y luz del mundo. Que en la fiesta de Cristo Rey pidamos al Señor que nos ayude a colaborar con Él en la obra de la salvación. Que con su gracia mueva nuestro corazón para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Por la integridad de nuestras costumbres, nuestra manera de vivir y también por la caridad en las obras que realizamos. Que el Señor pueda contar con nosotros. Viva Cristo Rey. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!